¿Por qué iban a matarte? Vi algo que no debía ver. ¿Has oído hablar de un sitio llamado Huang Shi? Estás loca si crees que voy a quedarme. Esto es un orfanato. Necesitan a alguien capaz de conseguir que les importe vivir o morir. Una película basada en tres reales. Jonathan Rhys Meyers. Dimar Saramit. Los niños de Huang Shi.